¿Cómo están? Hoy estoy en el Garden District aquí en New Orleans Que es una zona, que bueno, como lo dice el nombre Es como una zona con mucha vegetación Y es como residencial Y hay como muchas casas bonitas Y es como el estilo de suburbio o zona residencial Aquí en New Orleans Tiene un estilo muy particular Diferente a los suburbios del resto de Estados Unidos Así que vamos a verlo Zona residencial con mansiones de este tipo Y de este tipo O esta Qué cool estas rejas, ¿no? Con esto Es como si fueran maízes Nunca había visto esto Está bien chévere ¿Qué harás? ¿Qué harás? Acabo de pasar por una casa y estaban filmando como una película de terror y bueno, que loco. Aquí supuestamente siempre hay ese tipo de cosas, siempre hay filmas en películas aquí. De hecho hay un café como a dos cuadras de la casa donde me estoy quedando, que también siempre graban cosas ahí, entonces ciudad cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado ver las casitas del Garden District aquí en New Orleans y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!